Hey tu, si tu, quieres aprender a como quitar la lluvia de minecraft, no se por que por que, por que, por que, no se por que quisieras quitar la lluvia, pero cual sea la razón yo te puedo enseñar a como hacerlo de dos formas muy fáciles, muy rápidas y muy sencillas así que quédate en este video y bueno amigos, la primera forma y muy sencilla de quitar la lluvia, solamente que lo malo es que no es para siempre, es simplemente usar un comando, ¿vale? y yo les enseñaré como usar el comando, ¿vale? entonces vamos a usar comandos, ¿vale? entonces para abrir comandos simplemente escribes T y pones un diagonal, ¿ok? o si no, pues nada más pones diagonal, bueno, shift, shift derecho y listo, ¿vale? entonces el comando es este, vamos a poner weather, ¿ok? lo seleccionamos con el mouse si quieren, weather y le ponemos clear, ¿vale? y una vez que nada más le pongamos clear, le damos enter y listo, la lluvia se va a quitar de una forma muy fácil, muy rápida y muy sencilla, ¿vale amigos? y la segunda forma es utilizando Optifine, ¿vale? Optifine te da una opción en la cual puedes tú seleccionar o no, si quieres que haya clima en el mundo de Minecraft, ¿vale? eso solo aplica en mundos propios, ya que si los servidores ponen que haya lluvia, va a haber lluvia a fuerza, ¿vale? entonces, para esto necesitamos instalar el Optifine y si no tienes el Optifine, sirve para muchas cosas, como para tener shaders, como los que tengo ahorita y para optimizar el Minecraft, si no lo tienes te dejo una tarjeta en la parte derecha de arriba de cómo instalar Optifine y shaders a la vez, ¿vale? te sirve para los dos y bueno, una vez que ya hayas instalado los shaders, bueno shaders si quieres y Optifine, vamos a abrir el menú, le vamos a dar a opciones y vamos a ir a video settings, ¿vale? y una vez en video settings nos vamos a ir a other y aquí sale la opción de clima o weather, que sería en inglés y si está en on, significa que va a llover, bueno ahí mismo lo dice, weather, significa que on, va a estar activo, va a ir, hasta va a ir hasta más lagueado, ¿vale? y off es para que el weather, la lluvia, todos los climas se desactivan y así el Minecraft te va a ir muchísimo, muchísimo más rápido, ¿vale? entonces le damos a off y listo, ya no va a llover jamás, jamás, jamás en la vida en tu mundo de Minecraft, ¿vale? esas fueron las dos formas muy rápidas de cómo quitar la lluvia, que quién sabe por qué lo quieras quitar, simplemente tal vez no quieres que haya lluvia allá y pues bueno, quiero aprovechar también este espacio pequeño, este video va a ser muy corto la verdad, pero lo quería traer nada más para que sepan ustedes más o menos que hay dos formas y pues bueno, quiero mandar saludos a unas personitas, ¿vale? vamos a buscar aquí, déjame ver, aquí los tengo apuntados a todos ustedes, ah, listo, ok, mis steves guapos, hoy vamos a saludar a unos steves guapos del video anterior que fue de... ¿cuál fue el...? no sé cuál fue el video anterior, ya no me acuerdo, pero bueno, les voy a mandar unos saludos a los steves guapos del video anterior, el primero sería Felipe Olavarría, ok, Jaquelito Gamer, saludos Jaquelito Gamer, Víctor Andrés Coronel, saludos también, Hernando Rivera, que es un steve guapo que ha comentado muchos de mis videos, un abrazo, un fuerte beso en las nalgas, también a Hex o Hacks51, corrígeme si lo dije bien, si la primera o segunda, un saludo también para ti, Hacks, y también Tanruel, que es un steve guapo también que ha estado en varios de los videos, un gran abrazo y beso en las nalgas, y Joaco, saludos amigo mío, también eres un steve guapo que está muy activo en el canal, también vamos a mandar saludos a Henry Carita Feliz, saludos Henry Carita Feliz, y también el último sería Johanan Delgado, vale, muchas gracias a todos los steves guapos que están en el canal, que están activos y están viendo los videos que estamos sacando, vale, de verdad les agradezco mucho, estamos creciendo bastante rápido en el canal, de verdad no me lo imagino, me pone muy feliz saber que cada vez vamos a hacer más steves guapos, steves guapas, que también hay steves guapas aquí que ven el canal, tal vez no suscritas, pero lo están viendo, vale, pues muchas gracias, eso es lo único que quería decir, no sé cómo agradecerles el apoyo, y pues bueno amigos míos, eso fue cómo quitar la lluvia de Minecraft, la forma más rápida, más fácil y más sencilla y para siempre, vale, muchísimas gracias, y les mando un fuerte abrazo, y nos vemos en el siguiente video, chao chao que cantamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos, los besamos bien borrachos, los dos